Autoridades de la policía ejecutaron un operativo en la residencia del precandidato opositor Arturo Cruz, justo luego de conocerse un comunicado del Ministerio Público, donde amplían el plazo de investigación contra el aspirante presidencial. El caso contra Cruz se ha manejado con total hermetismo. De hecho, fue presentado en los juzgados con la asistencia de un defensor público. Su abogado no tuvo información al respecto, pese a que permaneció toda la mañana en el complejo judicial. No hay acusación presentada en su contra. El sistema Nicaragua no revela esa información. He estado consultando en la oficina, que facilita esos datos, y tampoco ellos me han dado que ya haya sido presentada la acusación, porque sencillamente no aparece reflejado aún en el sistema Nicaragua. Situación similar ocurre con la precandidata Cristiana Chamorro, quien permanece bajo la medida de caza por cárcel desde el pasado 2 de junio. La respuesta de hoy fue, el expediente se encuentra en consulta y no se puede ver, no se puede sacar fotocopia, es decir, no tenemos todavía acceso a ese expediente en físico. Y en digital, lo mismo. No existe tampoco ninguna otra actuación generada en el sistema que nos permita conocer alguna otra diligencia practicada. Doctora, cuando se habla en consulta, ante quién se consulta, ¿cómo es esto? Si nos explica para la ciudadanía. Es que esa es la explicación que nosotros queremos tener también. En consulta podríamos suponer cualquier cosa, ¿verdad? Que la juez lo está revisando, o que lo está revisando el juez, o que está en el pool de secretarios, no lo sabemos. Esa es la única respuesta que obtuvimos, que está en consulta. Ahora, ¿ustedes emitieron algún tipo de recurso para poder verla? ¿Ya la han podido contactarse? ¿Se ha comunicado? Absolutamente para nada. Y acabamos de presentar nuevamente otras solicitudes por escrito, pidiendo intervención de ley, pidiendo que se nos permita tener acceso a entrevistarme con ella y que se me puedan notificar todas las actuaciones. Ya esto fue presentado bien temprano y esperamos que le den trámite, porque eso es lo que procede en derecho. Un tercer aspirante presidencial podría correr la misma situación esta semana, luego que el Ministerio Público lo citara para un interrogatorio este martes. Marcos Medina, Noticias 12. Así...